Muy contento con cómo se está desarrollando la fiesta del estudiante en Palpalá. Ya hicimos los sábados estudiantiles, hoy estuvimos desayunando con nuestras candidatas a Reina. Y bueno, ojalá que salga la mejor, que nos represente a todos los palpaleños, también como nos presentó Anita, así que aprovecho también para agradecerle a Anita como nos representó. Y contarles que también, como todos los años, cuando terminen los desfiles de las carrozas en Jujuy, vamos a tener el desfile en Palpalá, así que con eso ya vamos a dar el cierre a lo que es la fiesta del estudiante, pero viviéndola muy bien a la fiesta. Sí, hoy tuvimos un desayuno con las chicas aquí en Impalabar, con el Intendente, el desayuno protocolar de todos los años y estamos muy felices por haber compartido todo, muy, muy lindo. El señor Intendente les preguntó sobre su proyecto, sobre sus barrios, sobre qué necesitaban y hablamos de las carreras que quieren estudiar, de las experiencias, si tienen el color de vestido, de todo un poco hablamos de la amistad también. ¿Qué mensaje le dejas para las chicas para el día de mañana? Principalmente que disfruten, que sean ellas mismas, que más allá de los resultados, todas son reinas y todas son hermosas y cada una tiene sus cualidades que las hacen únicas. Así que disfruten mucho de esta fiesta porque es lo único que se van a llevar, es la experiencia y cómo la pasaron esa noche. Están todos invitados los que nos están viendo, toda la gente de Palpalá y los chicos de los colegios a que vayan a apoyar a sus candidatas y a ver la elección reina el sábado 7, o sea mañana, a las 20 horas en el Cine Sapla.